y hacer el saludo hola ositos que tal como estáis espero que bien un resumen del directo vale lo que vas a ver a continuación va a ser solo en el momento en el que estuve jugando al juego de mafia y en otro vídeo para lo que voy a hacer va a ser como un resumen de todo el directo para que no quiera atar cargas en las siete horas de directo esto es otra cosa lo que es pero así la intro ahora esto es pero bueno era esto pero bueno es igual vale si está viendo bien es una película tú me parece que en tu momento es una peli pero no es una peli eh juego con historia afiado vale eso sí que es la intro que ve de fábula además eh sin cortes ni nada y en castellano eh a ver que estoy moviendo en una peli eh está super currado eh el juego super super currado super currado super currado super currado bueno 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 empieza la historia no me quiero saltar nada con eso lo estoy dejando porque si no luego basta para que nos saltemos algo de la historia vale vale parece Londres por lo que estoy viendo no sé que me da que es Inglaterra ¿qué es Englaterra no? no no es que tú me voy a ver una peli eh Está chuli Podéis comentar, eh Tengo el chat aquí Y lo mejor de todo Es que está en castellano, eh Vale Vamos a verlo Atentos Si me podés recomendar esto ¿Puedo acompañarle? Escuchar Homar, guión, bajo de guión, bajo para tres Dice Cuando juegas el Bloxfruits Siento el retraso, pero no quería que nadie me viese Si sabe a qué me refiero ¿Qué desea el señor? Solo un café Enseguida se lo traigo No acostumbro a sentarme con gente como tú Tengo un negocio para ponerle, detective No soy un hombre de negocios E incluso si lo fuese No haría negocios con gente como tú Yo tampoco suelo hacer negocios con los de tu clase En YouTube, ¿vale? Pero se trata de un acuerdo un poco extraño Bueno para ti y para tus superiores Y bueno para mí Concierne a cierto tipo de comercio ¿Comercio? Bueno, digamos simplemente que ocupo una elevada posición En una organización no muy legal Se trata de la clase de organización Sobre la que gente como tú quisiera saber mucho Y yo por otro lado Por ciertas razones no quiero... Su café, señor Está chulo, ¿eh? Gracias ¿Puedes ir comentando, eh? Igual que el chat Escuchen, no quiero algo a cambio de nada Así que este es el trato ¿El nombre Salieri le dice algo? ¿Salieri? Maldita sea, que sí me lo dice ¿Tienes algo en común con él? Podría decirse eso He trabajado para él durante varios años Ahora quiere eliminarme Si nos protege a mi familia y a mí Le diré todo Nombres, fechas, cuentas Todo Suficiente para encerrarle de por vida No soy Santa Claus Si voy al jefe con esto Necesito saber todo lo que sepas Y tengo que estar seguro De que testificarás en un juicio Seguro Si no tiene prisa Le contaré toda mi historia Y los tratos en los que me vi implicado estos años Vale De acuerdo Tengo tiempo y estoy escuchando Así que Atentos El juego ese lo haré en YouTube ¿Vale, joven? Yo solía conducir un taxi Aunque no sacaba mucho Y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer Me sentía feliz de trabajar Esta es su historia, ¿vale? Me encantan estos juegos, tú Con historia Si sabes alguno Pónmelo en los comentarios Pero en la mala época Aunque otras personas estaban peor que yo ¿Vale? Fue ese mismo taxi El que me acercó a la gente de Salieri Por primera vez Estoy leyendo el chat aquí, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis Bueno, bueno Nos está contando la historia, ¿vale? Esa es la historia del chico, ¿vale? Del personaje Me encantan estos juegos ¿Eh? Está chulo, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Hay que huir de estos, ¿vale? Hay que huir de estos ¿Quieres prestar más atención? ¿Quieres prestar más atención? Dios Dios, 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 Dios Para, para, para Vale ¿Vale? ¿Eso es tu nuevo piscines? Tintín Vale ¿Qué te crees que estoy intentando hacer? ¿Qué te crees que estoy intentando hacer? ¿Qué te crees que estoy intentando hacer? Por favor Por favor Cuidadito Cuidadito Lo quitan el medio Quita Quita Dios Dios Dios, 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 Dios A ver si los pillo Ahí Ahí está Bueno, bueno Pues conduce tú Conduce tú Tenemos que ir para la izquierda Tenemos que ir para la izquierda Vale, perfecto Aquí ¿Todo recto? ¿Todo recto? No Era, era al revés Había que ir para atrás Entonces teníamos que ir para atrás Retrocedo Retrocedo Vale, por aquí Muy bien Vale Para la izquierda Sería para la derecha Vale, aquí Para la derecha Ok Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Derecha Luego toca ir Hacia la izquierda Vale Izquierda Izquierda Te está llevando demasiado, ¿no? Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Creo que estoy llegando Vale, estoy por la carretera Estoy por la carretera Momento de marcha Porque si no No vamos a avanzar en la vida Vale Vale, creo Creo He dado a mí Que es ahí Hay que dar la vuelta Muy tonta Pero Pero es igual Vale, que vayamos de seguro Puedo atropellar a dos personas Por la cara Por la cara Dos personas ¿Sabes? Dos personas Me he librao ya, eh Pues no No me he librao No me he librao Más rápido Más rápido Más rápido Uy, 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 uy Vale, a ver Si no lo haces Estamos acabando Y eso te incluye a ti Pisa a fondo, muchacho ¿Qué tal? Vale, voy a ir directamente Al camino, ¿vale? ¿Quieres terminar como un colador o qué? Estamos acabando Si no me presionas es Pisa a fondo Aún van tras nosotros Muévete ¿Por qué no lo haces? Los mataré Disparate, Sam ¿Ahí? Arranca Arranca ¿Vale? ¡Uf! ¿Qué te crees que estoy haciendo? Ostra, pues Muy chulo este juego, eh Me mola mucho Oye, si tú sabes algún juego así Parecido de estos Pónmelo en el chat Porfa Porque Eso mola mucho, eh Me gustan mucho los juegos que tienen historia Y mola bastante Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Se viene W Se viene W Sí, sí, también te digo El coche está hecho Un poco Caquita, ¿vale? Está hecho un asco El coche Bueno, estoy llegando No es lo importante Vale, 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 vale Llego, llego, llego Estoy llegando Aleluya Aleluya Por fin estamos en casa Espera aquí, amigo Sante conseguirá algo de parte del señor Salieri Espero que se guarde la partida, eh Gracias por tu ayuda ¿Y ya está? ¿Tanto rollo para esto? A ver, a ver ¿Qué pasa ahora? Tiene que pasar algo Tiene que pasar algo Muy bonito Está pasando de todo Podéis hablar, eh Hablen Hablen Están mudos ¿Por qué no decís nada? ¿Y qué me da? Y aquí hay trampa, eh Me da que hay trampa Me da que hay trampa A ver si nos han estafado Y en realidad es este El que nos quiere matar Arranca 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 el coche Vale Gracias Está chulo, eh Está chulo, eh Sí, yo estaba bien No comprendo Simplemente piénsalo Y espero que esté claro Que este asunto Queda solo entre nosotros Cuídate Vale Ahora ¿Vale? Ahora os explico Ahora os pongo en un contexto Correcto 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 ¿Vale? Vale Os pongo en un contexto ¿Vale? Partida guardada ¿Vale? De acuerdo De acuerdo ¿Vale? Somos taxistas ¿Vale? Eso está claro Pero al mismo tiempo Somos unos mafiosos Que aceptamos dinero A cambio de otras cosas Eso es lo que yo he entendido Pero nuestro trabajo Es ser taxista ¿Vale? O sea Nosotros somos taxistas Perfecto Me he equivocado de camino Me he equivocado de camino Señor Lo siento Pero Tiene miedo el señor Pues no vas a salir Atropellaste a un pedato Jolín Que cagueta eres Que cagueta es usted Usted es un cagueta Quiten Apártense Vale Hay que ir así Ahí ahora La respuesta del conductor Perdón En plan Perdón Yo lo vuelvo a hacer mal Vale Déjame aquí En los escalones Sí Ahí Gracias Aquí está la tarifa Gracias Muy amable Está ocupado Necesito ir al hospital En Newark No hay problema Sube 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 U U U U U U U Cuidado Vale Ahora vamos En línea recta No le estoy haciendo caso GPS Porque si le hacemos caso GPS No vamos a llegar nunca No vamos a llegar nunca A ver Estamos dando vueltas muy tontas Pero demasiado tontas Y como que no A ver Por no hacerle caso ¿Por qué la gente va por la carretera? Aquí está la acera Chicos Estoy para aquí Esto debería cubrirlo Quédate con el café Hombre Aleluya Por fin Me tomé una taza de café Y me relajé en el coche Mientras estaba esperando A ver si podía conseguir otro viaje Me di cuenta De que no estaba lejos Del bar de Salieri Atentos Ahora se explicó Que es el bar Salieri Bueno, bueno Que no se han pillado Acaba con él No pierdas más tiempo con él Escapa del bar Salieri Para mí estaba claro Que tenía que salir de ayer Vale ¿Qué es el bar Salieri? Te preguntarás El bar Salieri es Todo es mucho más agradable Que en la que debes A mi cabeza El bar Salieri Es El bar Donde Nos han Mandado En el primer Cliente Cliente ¿Vale? Que fue Cuando secuestraron Y dijeron Mándanos Salvar Este Bueno, bueno, bueno No cae aquí Bueno, no cae aquí Estamos huyendo ¿Vale? De unos señores Que se están disparando Y persiguiendo Vale, no hay mapa No hay mapa Chicos No existe el mapa Vale Derecha, derecha, derecha Derecha ¿Dónde demonios está? Dije a las tres En punto en el pasaje ¿O será peor? ¿Vale? ¿Vale? Salieri Intentando llegar Intentando llegar Ahí, ahí, ahí está Ahí está Ahí está Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vale Silencio Silencio ¿Vale? Los chicos de Salieri Me salvaron el pellejo Pero verdaderamente No estaba en una buena situación Había pagado las deudas Por las reparaciones del coche Pero mi jefe No quería dar trabajo A nadie relacionado Con la chusma No es un buen negocio Cuando vi el bonito Atuendo de los chicos De Salieri Pensé que no podía ser Demasiado malo Trabajar para él Además No tenía nada que perder Morelo iba a por mí Así que conducir un taxi No era el mejor De los trabajos Además La perspectiva De la pasta de Salieri No era tan terrible Así que como suelo decir Mejor morir joven Ni pleno ¿Qué ha pasado? Vale Esos son los de antes ¿Vale? Supongo Los del principio Bueno Parece que Morelo Está intentando Ponerme realmente furioso Pero soy una persona Razonable Me encanta este juego ¿Cómo te llaman hijo? Tomas Angelo He decidido Darte una oportunidad Tony Me gustan las caras nuevas Aquí somos una gran familia Ya conoces a Pauli Y a Sam Aquí Frank Es mi mano derecha Y se encarga Del lado legal De nuestro negocio El que está Tras la barra Es Luigi Este negocio No es fácil De tragar Nos está presentando A todos Pero Luigi Es un gran cocinero Paul te presentará A Vincenzo Y a Ralph Somos un montón Pero esos deberían bastar Por ahora Ahora escucha Y escucha bien Por aquí tenemos Algunas reglas No te cruces En el camino De los polis Están en nuestra nómina Así que te dejarán En paz Pero si vas demasiado lejos Todos irán Tras de ti Con o sin dinero Si alguna vez Te cogen Mantén tu boca Cerrada Y me ocuparé De ti Muestro mi gratitud A la gente Que me ayuda Ahora os pongo Contexto Capichi Capichi Me alegro Hoy te voy a dar Una oportunidad De devolvérsela A esos bastardos Que destrozaron tu taxi Veremos de que Estás hecho Morelo tiene un bar Al que van todos Sus gorilas Todos tienen Sus coches Detrás de una cerca Junto a Álvar Si eres bueno Ahora se explicó Mañana no estará Gallé Pauli irá contigo Solo por si acaso Ve a ver a Vincenzo En busca de equipo Y a Ralph Para que te dé un coche Vale Yo no confiaría mucho en él Parece dudar Acabo de aceptar ahora Porque no tiene elección Veremos Frank Veremos Es en la mano derecha De este señor Me preocupa más ¿Cuál es el problema De Morelo? ¿De verdad Quiere empezar una guerra? Vale Frank Vale Vincenzo es el experto En armas del dom Se conocen Desde que eran niños Puede conseguirte Lo que quieras Desde una metralleta Hasta un cañón Vinny puede equiparte Siempre le hago Una visita Antes de un trabajo Está chulo ¿Eh? Este juego Buongiorno Vincenzo Está volando Este de aquí es Tom Acaba de empezar con nosotros Que le hago De presente Tom ¿Qué puedo hacer por vosotros? Tenemos que hacer un trabajo Necesitamos algo Para destruir unos coches Este artículo De equipo deportivo Debería hacer el trabajo Y si no lo hace He mezclado Unos pocos cócteles Nos darán armas ¿No? Imagino Nos tienen que dar algo Debéis tener cuidado Con ellos Si no Como nos defendemos Muchas gracias Vincenzo Devolvedme el bate Es el de mi sobrino Seguro Ralf Al que te presentaré Es un completo idiota Pero tiene un talento especial Con los coches No comprendo Como un tonto así Podría saber cualquier cosa Sobre nada Pero así funcionan Las cosas a veces Una vivisita ¿Cómo os va Pauli? Ralfi Me veo que aún cogeas Así que tenemos Dos tuñidos Trabajando aquí Eso es cierto Pero yo no soy tonto Luego os explico ¿Vale? Si le traes un coche robado Tommy Lo arreglará para ti Y nadie conocerá la diferencia Ralf Tony y yo tenemos un trabajito Debes tener un coche Para nosotros Correcto Aquí está ¿Eh? Ese coche es para nosotros Supongo ¿No? No está trucado Pero debería bastante Gracias Ralfi Vamos Vale Frank Es la mano derecha Del jefe de la mafia Ralfi Es El Un amigo Supongo ¿Vale? Que es mecánico Y nos ha prestado Ese grupo ¿Vale? Es la mafia Que nos ha contratado A nosotros Básicamente Ese es el resumen Pues no pases Por ahí No pases Por ahí Está guapísimo El juego ¿Eh? Está súper Súper Guapo Me está encantando Espero que a ti También ¿Eh? A mí me está Molando Que flipas Si sabes De algún Juego Que sea Como este Con historia Y que Este gratis O que esté Bien de precio Que sea barato Pero por ahora Que sean gratis ¿Vale? Porque este De la mafia Por ejemplo Es el gratuito Y oye Va a estar gratis Y que no tenga Muchos efectos Ni nada Está bien Porque tiene Cinemáticas Tiene Historia Eh Tiene todo Tiene todo Y mola mucho Vale Ya sé que hay que ir Por esa calle Pero no puedo ir Por ahí Así que Vamos a ir por aquí Por este camino Porque igualmente Tenemos que cruzar Para el otro lado De la ciudad Y que estamos En la misma Vale Vale Tengo que deshacerme De los coches Vale 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 Ya lo he pillado Los mafiosos Peligrosos Increíble Esto está flipando Esto es Va para flipar ¿No se le puede Pinchar una rueda? No se puede ¿Verdad? Que te caes Chiquillo Madre mía Todos son los mafiosos Peligrosos Se tiene Los cristales Bien fuertes Eh Cristales blindados Muy fuertemente Muy fuertemente Vale Los cristales Que son lo que más Lo que más cuesta Que se revienten A tomar viento Los cristales A tomar viento Los cristales Ya podría bajar Ese señor A ayudarme Pero para nada Para nada Para nada Me ayuda Ese señor Para nada Me ayuda Ese señor Es un Vamos Es un muy Rácano Tú no me Ayudes Tú tranquilo No pasa Absolutamente Nada Yo estoy Relajada Nos podría Ayudar Ese puerco Segundo Vale 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 Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Dios Lo he reventado Lo estoy reventando Pero no lo hagáis Eh chicos Esto es un juego Esto es un videojuego Esto eh Esto es un juego No pasa absolutamente Nada Vale Me están pillando Oye Sois muy piquismiquis Todos eh Sois muy piquismiquis Que pijos Vale Voy a ir para la parte de arriba Voy a ir para la parte de arriba Me voy a ir para la parte de arriba He pillado Lo he pillado Vamos por aquí Se está haciendo de noche Primera vez que se está haciendo de noche En el juego Ha tardado Y eso me ha gustado Voy a llegar Vale Ya sé por qué no me han detenido Porque puedo correr Porque tengo que llegar Hasta el bar Vale Voy a ir por esta calle Vale Voy a ir por esta calle Dime que llego Saleri Saleri Estoy ahí Estoy llegando Vamos Vamos que podemos Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Se viene Se viene Lo consigo 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 Quite señor Quite Quite Dios No me lo creo Lo tengo que volver a hacer ¿Eh? Vale Estoy pegando Estoy pegando Dios mío De mi alma Y de mi corazón Todo eso Mátense entre ustedes Bueno 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 La violencia Perfecto Intentar A tomar viento Vete A tomar Bien De una Ven Espérate Vale ya Destrozar estos coches Destrocemos estos coches ¿El cristal? ¿El cristal? No tiene cristal ¿Tiene cristal o ya me lo he cargado? Ah creo que ya me lo he cargado Ah creo que ya me lo he cargado Ah creo que ya me lo he cargado Eso no está al cristal Lo he cargado Y estos también Vale Coche destruido Siguiente Coche destruido Siguiente Vamos con el Siguiente Para Pupu Pum Para Para Pum 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 Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Ahí está Ahí está Me quedaba tranquila Si no estaba ese cristal destruido Me quedaba tranquila Si ese cristal No estaba destruido Aunque el de este Pusiera coche destruido Sin cristales rotos Un coche no está destruido El todo Si lo sabes Si lo sabes Eres consciente De lo mismo que yo Tengo finalmente destrozando Un coche ¿Esta es tu ídolo? ¿En serio? ¿Esta es tu ídolo? ¿Esta es tu ídolo? Porque la mía no ¿Eh? La mía La mía no Que sea por este Hay un cubo Que anda Mira el cubo Hay un cubo Que anda Tenemos un cubo andador Este cubo anda Hay que volver Hay que volver Al bar Vale Sileri Al bar Sileri Para la otra Para la otra Uuuu 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 Ojo Piojo Tres personitas Muchas gracias Vale Voy a ir por aquí Por aquí Por aquí Vale Voy a ir todo recto Todo recto Cuidado que no nos pille la poli Cuidado que no nos pille la poli Que somos mafiosos Con cuidadito Con cuidadito Quite señor Quite señor Quite señor Veas tu Veas tu Uy 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 Vale Ya se ha hecho de noche Perfecto Se hizo de noche Se hizo de noche Cosa que va a pasar dentro de poco En la vida real Porque son las cinco y media Ay Dios mío Bueno Bueno Garcileri 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 Aquí Garcileri Aquí estamos Recuerdo que es un juego con historia ¿Vale? Y que tiene cinemáticas Bajad del coche Bajad del coche Vale A ver Sigamos con la historia Estamos de vuelta Maravilloso Tomad asiento ¿Fue todo bien? Seguro jefe Tiene talento Antes de que pudiesen decir Canolis estaban sin ruedas Y antes de que pudiesen recuperarse Nos habíamos marchado Probablemente Moreno Estará muy cabreado Ahora mismo Nos han contratado ¿Vale? Para la mafia Me alegra oír eso Es un cliente duro En ese caso Bienvenido a la familia Tommy Has pasado la primera Es un honor señor Y ahora tenemos un nuevo miembro Estamos contratados Me gustaría meterle En nuestro equipo jefe Puede ver que no está asustado Y que lo ha hecho realmente bien No me decepcionaste Tommy Ahora bebamos Gracias ¿Eh? Se han añadido nuevos coches Ya era hora Ya era hora Y espero también Que se guarde la partida Recuerdo que tiene historias Hoy vamos a visitar Algunos lugares Para recoger el dinero De la protección Dos restaurantes Y un motel En las afueras de la ciudad Bill en el motel Se retrasó la última vez Porque tuvo algunos problemas Así que hoy pagará Un poco más Habrás oído Como los criminales Pueden alimentarse De los negocios Utilizando varias amenazas Ciertamente Ese no es nuestro caso La gente que nos paga Recibe servicios Los cuales la policía No podría proporcionárselo El último mes Por ejemplo Sam y Pauli Resolvieron un problema Con la violencia En un restaurante agradable El propietario Está satisfecho Y nada de eso Volverá a pasar allí de nuevo Tú conducirás Pauli y Sam Harán la colecta Será pura rutina Dile a Ralph Que te dé un coche Y podréis iros De acuerdo jefe Bueno Tú y yo tomaremos una copa ¿Qué dices Frank? Este No No Dos coches Vale Hay que seguirle ¿O no? No No es nada lujoso Pero es lo suficientemente bueno Como para conducirlo Puedes meterte dentro fácilmente Simplemente tomas esta pequeña Y la metes ahí dentro Rezas un poco Y cuando hace clic Lo tienes Está chupado Gracias, Ralphie Voy a robar Vale ¿Vale? ¿Venta? Bien Que si Usted que sabe Señor ¿A dónde voy? Usted que sabe ¿A dónde voy? Hola ¿Qué tal Lanas? Tengo que dar la vuelta Ahí para el otro lado Si te pierdes el directo No te preocupes ¿Vale? La resubido Se queda resubido Durante 15 días Que no sé por qué Solo se queda 15 días Y luego El resumen ¿Vale? De la historia La tendrás en mi canal de YouTube ¿De qué? No te preocupes por ello De redes sociales Vale, vale Ok Yo tampoco, ¿eh? Yo solo las tengo Por esto No por otra cosa No te creas tú Que Que soy muy fan De las redes De hecho Ni las uso casi O sea Yo las tengo Para esto ¿Vale? Para lo que hago Y tal Pero la mitad De las veces Se me olvida Se me olvida Publicar O sea Imagínate Imagínate Bueno Que no sé por dónde ir No sé por dónde ir Espérate Espérate Me tiro por aquí ¿Vale? Me tiro A la aventura ¡Yuhuu! Espérate Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Olé! Muy bien Policía Y siguen vivos Son como carachas Han sido alertados Los policías Han sido alertados Alertados Hay que ir Espérate La puerta La puerta no La puerta no No sé si seguirás por ahí Espérate Espérate ¿Sigues por ahí? Espérate Uy 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 ¡Hala! ¿Ustedes no tienen miramiento o qué? Aquí Aquí Ya sé por dónde ir Uf, 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 uf Vale Se puede subir de marcha Menos mal Menos mal Porque eso de ir de dos por hora Como que no, ¿sabes? Aquí Vale Se supone que es aquí, ¿no? Aquí está Aquí ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Protección Central Island Central Island Ah, vale Hay que seguirles a estos Vale Vale, vale, vale A ver Digan dónde está eso Díganme dónde está Ah, perfecto Perfecto Solo ha podido entrar ese ¿Usted lo ve normal? Diga algo, hombre Vale Y ahora Recau de dinero La protección Vale, vale, vale Ahora hay que ir para el otro lado Ahora hay que ir para el otro lado de nuevo Perfecto Y el señor ese ha llamado a la policía Porque es un puerco Ay, señor Por lo que me había costado Vale Hay que ir Al otro lado de la ciudad Tienen de tener Pero no lo van a conseguir No nos van a conseguir Por las luces rojas Para que las luces rojas Eso será lo último Cuidado 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 Coñor A tomar viendo Dios mío De mi alma Y de mi corazón Dios mío De mi alma Y de mi corazón Vale, vale, vale No sigue la poli No sigue la poli Claro, normal A este paso A este paso cualquiera A este paso cualquiera Tira para adelante Vale Vale, como ya sabemos Cómo Si puedo robar un coche De la policía Ahora que lo pienso Puedo robar un coche De la policía Me la juego Me la juego Me la juego Arme Rata Eso será lo último Conocía Miki No conozco este modelo Réndete o dispararé Nos han detenido 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 Detenido